Romancero gitano, llanto a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, un poeta en Nueva York, La Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangue. Federico García Lorca, en un nuevo aniversario de su nacimiento, recordamos a esta poderosa voz del arte universal. ARTV, Televisión y Cultura. La Orquesta de Cámara de Chile del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes le invita a disfrutar del genio musical de Wolfgang Amadeus Mozart en sus conciertos gratuitos bajo la conducción del maestro Eduardo Brown. La orquesta interpretará pequeña serenata nocturna, una broma musical y sinfonía concertante para vientos. Mozart, en los conciertos gratuitos de la Orquesta de Cámara de Chile. Una recomendación de ARTV, Televisión y Cultura. De que se estaba cometiendo un grave error y que teníamos que defendernos y entonces darle herramienta a los agricultores para que se defendieran de todo esto. Alfonso Márquez de la Plata, uno de los más representativos protagonistas del régimen militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, encita con la historia. El ex ministro de Estado conversa con la historiadora Patricia Arancibia Clavel en un encuentro franco y abierto. El martes 17 de octubre a las 22 horas, Alfonso Márquez de la Plata tiene Cita con la Historia en ARTV, Televisión y Cultura. Desde las pampas áridas y el altiplano del norte a las inmensidades patagónicas y los canales fueguinos, la música de Chile es tan extensa y variada como nuestro territorio. ARTV le invita a recorrer la geografía musical de Chile, un viaje por el tiempo y los espacios de nuestra música que nos acerca a la riqueza de sus diferentes expresiones y al genio de sus principales creadores e intérpretes. Geografía musical de Chile Pronto, en ARTV, Televisión y Cultura No sabemos lo que te gusta, tenemos un triple pack a tu medida. Triple pack light, habla ilimitado a teléfonos VTR. Banda ancha de 300 kilobits por segundo y cable light. Triple pack clásico, habla ilimitadamente entre teléfonos VTR. 600 kilobits por segundo y cable full. Y el nuevo triple pack gold, ilimitado a teléfonos VTR. 2.400 kilobits por segundo y televisión digital. Triple pack de VTR, contrata el tuyo llamando al 600-609-000. VTR, intégrate, sorpréndete. Hace muchos años cayó en mis manos un libro que se llamaba Un panorama de la ciencia oculta, de alguien de nombre George Steiner. Me llamó la atención eso de ciencia oculta. Y uno de los fragmentos del libro decía, Toda ciencia oculta nace a partir de dos ideas. La primera, que detrás del mundo visible existe otro. El mundo invisible, oculto a los sentidos y al pensamiento atrapado por los sentidos. La segunda, que el hombre puede penetrar en ese mundo invisible, desarrollando ciertas facultades dormidas en él. Y más adelante, George Steiner decía, Al considerar al hombre a la luz de la ciencia oculta, debemos recordar de inmediato las características generales de esta última. Se apoya en el reconocimiento de un algo escondido, detrás de lo que es manifiesto para los sentidos exteriores, y para el intelecto que se ocupa de sus percepciones. Estos sentidos y este intelecto, solo pueden aprender una parte de lo que la ciencia oculta revela acerca de la identidad humana. Y esa parte es lo que la ciencia oculta denomina cuerpo físico. Me impresionó oír dos palabras juntas que me parecían antinómicas. Ciencia y espíritu. En nuestro inconsciente, en lo que hemos aprendido en el colegio, en las universidades, en el saber y en los libros, uno es el camino de la ciencia y otro ha sido el camino del espíritu. Me puse a leer quién era George Steiner. Y para conversar de esta ciencia que tiene una larga tradición, de esta ciencia del espíritu, que ha investigado el misterio del hombre, mucho más allá de lo que la ciencia, nuestra ciencia occidental ha hecho, para hablar de la medicina antroposófica, para tratar de entender si es posible hoy día sanar al hombre con herramientas nuevas, además de las que da la ciencia, entre comillas, tradicional, está con nosotros Luis Bernasquina, médico psiquiatra, y además un médico psiquiatra que ha incorporado en su propio trabajo terapéutico esta visión más integral de la antroposofía. Muchas gracias Luis por estar aquí, en una belleza nueva. Muchas gracias Cristian por la oportunidad de estar acá, de poder conversar, de poder dar alguna imagen, una opinión, y en lo posible poder ampliar esta imagen de la medicina tradicional, ¿no es cierto?, y de la ciencia de la cual en este momento prima en el mundo actual. Luis, hoy día hay mucho dolor en el mundo, hay mucha depresión, en otro país también, hay mucha angustia, hay índices alarmantes que aparecen en los periódicos, que dicen que por haber entrado a la modernidad, nuestro país también se pone al día en altos índices de depresión, de angustia, de psicopatías, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de esta angustia, el hombre que está sufriendo esto en su cuerpo y en su espíritu, acude al psiquiatra. A veces la psiquiatría sana algo de estos males, sin embargo, también se escucha una insatisfacción frente a esa misma medicina que promete la sanación. ¿Cuál es tu diagnóstico, como médico psiquiatra, sobre la situación, a ver, la situación de la psiquiatría hoy día, y la situación de las enfermedades mentales que se han aparentemente expandido en esta modernidad? A ver, habría que dar una imagen, ampliar un poco esta imagen. La psiquiatría en este momento es una rama de la medicina. La medicina, ¿no es cierto?, como ciencia, es también una expresión de esta ciencia moderna, llamémosla ciencia materialista, ciencia concreta, ciencia lógica, en la que percibe al hombre, al ser humano, que es el punto central de la evolución del planeta Tierra, como una entidad exclusivamente orgánica, exclusivamente biológica, es decir, perceptible solamente a través de los sentidos físicos. Este hombre, al que la ciencia actual, la medicina actual, lo reconoce como ser humano, es una parte del hombre. Por lo tanto, al decir que es una parte del hombre, significa que está desconociendo otra parte de la naturaleza humana que no es visible a los sentidos comunes, precisamente porque es la ciencia materialista, la ciencia moderna, ¿cierto?, se basa en una percepción de la realidad que está dada por los sentidos que percibe en el mundo, si incundante o sensorial, y un intelecto que mezcla o asocia o saca, incorpora pensamientos y conceptos a esta percepción, y con eso llegamos a lo que se llama conciencia común o conciencia ordinaria, que es la conciencia que habita principalmente, ¿no es cierto?, en el hombre actual, que es la que nos permite percibir y ver como realidad solamente el mundo de los sentidos, el mundo que podemos tocar y ver. Y en esta ciencia actual es que está incorporada la imagen del hombre. Entonces, esta ciencia, al desconocer realmente cuál es la naturaleza de los distintos cuerpos del hombre, lo que me gustaría describir para una imagen antroposófica, para poder pensarnos cómo es el hombre actual, ¿cierto?, es que está en este momento, esta ciencia, como digo, esta medicina, actuando sobre el hombre moderno, sin entenderlo, al no entender que detrás de este cuerpo visible hay otros cuerpos que son invisibles, son los que nos hacen realmente humanos, no estamos sanando al hombre, simplemente estamos tapando los síntomas con sustancias químicas y con procedimientos, ¿no es cierto?, que evitan que se exprese a través de la corporalidad física el conflicto, que se exprese, ¿no es cierto?, lo que este hombre tiene que experimentar o vivenciar a través de su crisis, pero no lo estamos sanando, precisamente porque lo más esencial es entender al ser humano, y como no lo entiende, no lo puede mejorar. De alguna manera, por lo que tú me dices, yo entiendo que la medicina y la psiquiatría está enfrentando la enfermedad, pero no está sanando al enfermo. Exactamente, no está entendiendo al hombre, yo creo que es imposible sanar, mientras uno no conoce el objeto de sanación, es imposible sanar al hombre, mientras no entendamos qué somos, cómo estamos constituidos. Simplemente estamos siendo instrumentos, ¿no es cierto?, de una ciencia moderna que nos da ciertos elementos, como son las sustancias, por ejemplo, químicas, que al actuar sobre el ser humano, impiden que aparezcan ciertos síntomas, desaparecen ciertos síntomas, borramos ciertos síntomas, pero no nos llevan a la verdadera sanación. Porque en primer lugar, como dije, no conocemos cómo está contento de vida el hombre, y más allá, ni siquiera se pregunta, ¿por qué esto parece enfermo? ¿Qué necesita experimentar? ¿Qué necesita aprender con su crisis, con su enfermedad? De alguna manera, también, por lo que estás diciendo, desde tu punto de vista, la enfermedad para ti es una especie como de oportunidad. Siempre la enfermedad ha sido vista negativamente, cuando nos enfermamos decimos, qué pena de un enfermado, que hay una rabia, una especie de rebelión, inmediatamente tratar de, como tú dices, hacer desaparecer la enfermedad. Exactamente. Desde esta mirada de la psiquiatría más antroposófica, ¿por qué la enfermedad es una oportunidad para el hombre? En primer lugar, lo que la ciencia actual nos propone es evitar que aparezca cualquier síntoma, cualquier molestia. O sea, querer llevar a que el hombre ni siquiera se cuestione y se pregunte por qué estoy experimentando esta crisis y este dolor. Habría que entender que la enfermedad, las crisis, los conflictos del ser humano, son una profunda experiencia, llamémosla espiritual, en el sentido de que nuestro espíritu humano, o nuestro yo humano, busca, necesita esa experiencia crítica como una forma de aprender, de despertar, de trascender, de encontrar un nuevo camino, de encontrar una nueva ruta en este mundo en que la conciencia del hombre está cada día más adormecida por esta corriente, ¿no es cierto?, de ciencia moderna, en que el hombre, al no percibirse a sí mismo como un ser de origen espiritual, sino que simplemente como un animal sofisticado o una máquina evolucionada, cree que es una entidad exclusivamente mecánica y orgánica que viene de un simple producto del azar genético, es decir, que viene de la nada y que después de la muerte va a la nada. Entonces, es muy difícil para el ser humano, en ese sentido, poder encontrar un camino de equilibrio, de armonía, mientras no reconozca, en primer lugar, su origen divino, es decir, nosotros no somos lo que vemos ni lo que tocamos, nosotros vivimos en nuestro cuerpo y esto que vive en nuestro cuerpo son principalmente tres cuerpos invisibles. Uno es el cuerpo etérico, que se llama, lo llama la antroposofía, es el cuerpo que tenemos en común con los vegetales, es el cuerpo de la vida. Después tenemos otro elemento, que es el que tenemos en común con los animales, que es el que permite experimentar sentimientos, emociones, que es donde radican los deseos, las tentaciones, los instintos, los impulsos. Ese cuerpo se denomina cuerpo astral o alma, que es lo que nos da la conciencia, el cuerpo etérico, el anterior nos daba la vida, el cuerpo astral o alma nos da la conciencia y nosotros como seres humanos tenemos un cuarto cuerpo, que es el cuarto reino de la naturaleza, es el reino humano. Este cuarto cuerpo es el espíritu humano o yo humano. Se dice yo humano porque es el cuerpo que nos permite tener autoconciencia. Y este espíritu humano nos diferencia del resto de la creación, especialmente de los animales que también tienen alma, en el sentido que nos da tres facultades principales. En primer lugar, el espíritu humano nos permite erguirnos, caminar absolutamente erguido, es decir, liberarnos de la tierra. En segundo lugar, nos permite hablar, o sea, nos da la capacidad de tener un lenguaje. Y en tercer lugar, nos da la capacidad de pensar. Eso significa que nos da la capacidad de decidir y optar entre un camino del bien y el mal. Si la antroposofía, de alguna manera, ha mostrado que el hombre es mucho más que simplemente el cuerpo físico, ¿no? El soma, del que hablaban los griegos. ¿Qué significaría ser una psiquiatría antroposófica? Si se pudiese hacer a plenitud. ¿Cómo trabaja la psiquiatría antroposófica sobre estos distintos cuerpos? ¿Y de qué sirve esta concepción de los cuerpos para enfrentar las enfermedades con las que se encuentra el psiquiatra, enfermedades algunas muy radicales, en el curso de su trabajo profesional? Antes que eso, la antroposofía nos ha mostrado esta imagen del hombre, pero no para que la creamos, sino para que en el fondo la experienciemos, la encontremos, la descubramos en nosotros mismos. O sea, yo he mencionado someramente los cuatro cuerpos de los cuales estamos constituidos. Pero el camino de la antroposofía no se basa en que creamos que tengamos esos cuatro cuerpos, sino en que podamos desarrollar nuestras facultades latentes que cada ser humano tenemos en un estado de germen para que podamos descubrir esos mundos, para que se nos revelen, para que los podamos experienciar. Es decir, el camino antroposófico es un camino no de creencia, sino que es un camino científico, en el sentido que nos da los elementos para aprender a conocer los mundos espirituales y que se revelen dentro de nosotros. es decir, es un camino científico en ese aspecto. Empírico, digamos. Empírico, porque a la medida que vamos recorriendo este camino, se van despertando en nosotros estos órganos espirituales que nos permiten experimentar, como dije, esos distintos cuerpos suprasensibles, estos distintos mundos suprasensibles, con la misma rigurosidad científica y concreta con que en este momento nos movemos en el mundo material. Cuando hablamos de este cuerpo etérico, a muchos les puede parecer muy etéreo, como dice la palabra, inasible, inaprehensible, incomprensible, incluso imposible de describir científicamente. ¿Cómo puede un psiquiatra o un médico enfrentar, digamos, científicamente ese cuerpo etérico? ¿Cómo lo puede percibir el cuerpo etérico un paciente, por ejemplo? Primero habría que describir qué es el cuerpo etérico en general. El cuerpo etérico tiene que ver con las fuerzas etéricas del cosmos. Es el cuerpo de la vida, es el que tenemos en común con el vegetal. El cuerpo etérico en el ser humano se manifiesta principalmente en las fuerzas reproductivas y en las fuerzas de vitalidad. Tiene que ver con las fuerzas del pensamiento, tiene que ver con la memoria. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si uno puede entender y formarse una imagen de qué significa este cuerpo etérico, lo primero que yo voy a ver en una persona cuando converso en una entrevista psiquiátrica es cómo está su vitalidad, cómo está su energía, cómo está su memoria. Eso lo voy a ver desde cómo se para, desde cómo se presenta y a través también de lo que radia todo su ser. O sea, es muy importante entender qué son cada uno de estos cuerpos, cuáles son las manifestaciones de estos cuerpos. Y eso, un poquito como lo he descrito en forma muy rápida y de somera, lo podemos a lo mejor pensarnoslos sin siquiera todavía ser clarividentes para verlos. Por ejemplo, la descripción que hice muy somera, si uno observa los distintos reinos de naturaleza, va a ir viendo que aparece en el vegetal un elemento que no había en el mineral. Después, si observamos el animal, vamos a ver que existe un elemento que no había en el vegetal, que es el elemento alma, el elemento conciencia. Y si observamos después el ser humano, vamos a ver que aparece el elemento principalmente caminar erguido, hablar y pensar. O sea, podemos a través de las manifestaciones de estos distintos cuerpos suprasensibles, en primer lugar, formarnos una imagen y así ir entendiendo que están presentes en el mundo actual. Si aterrizamos esto tal vez en una enfermedad, la más común y masificada lamentablemente hoy día, no sé si estás de acuerdo que hay más depresión en el mundo que antes, eso es verdad, pero hay que verlo. O siempre ha habido depresión y antes no había sido descubierta o diagnosticada tal vez. Absolutamente no, yo creo que es la depresión y muchos otros trastornos se están haciendo cada día más frecuente y son la expresión también de un cambio que ha tenido el mundo, lo que se llama el mundo moderno, producto principalmente del desarrollo tecnológico y en el nivel en que se ha situado el ser humano. Vemos que esta ciencia materialista, esta ciencia concreta, ¿no es cierto?, nos está llevando a una percepción cada día más mecánica, es decir, el hombre no se percibe a sí mismo como una entidad con alma y espíritu. Por lo tanto, como nosotros somos un ser, somos un espíritu que viene de otro mundo, que desciende temporalmente este cuerpo físico para cumplir una misión, una tarea, una vida, este yo o espíritu humano empieza o comienza a necesitar una experiencia de conflicto, de enfermedad, precisamente para tener la oportunidad de despertar, para tener la oportunidad de fortalecerse, para tener la oportunidad de reencontrar su camino en el mundo moderno. O sea, uno podría decir que la depresión, por ejemplo, como enfermedad psiquiátrica, es una suerte como de llamada alerta del espíritu al hombre, es el espíritu el que produce, el espíritu humano dentro de nosotros mismos que produce esta enfermedad para enmendar el rumbo. Absolutamente. Todas las enfermedades del ser humano que son producto de la desarmonía de estos distintos cuerpos interiores, desarmonía significa la debilidad de uno, el predominio de otro, el desequilibrio de alguno, nos llevan a producir los distintos trastornos y enfermedades. Entre ellas, las más frecuentes y los más comunes por lo que se llama síntomas, ¿no es cierto?, psicológicos, psicosomáticos o enfermedades funcionales, que son trastornos sintomáticos muy fuertes en los cuales todavía la ciencia moderna no encuentra una alteración biológica a través de la instrumentación tradicional. Y es precisamente porque esos trastornos corresponden a alteraciones de estos distintos cuerpos, pero sin que todavía se lleguen a plasmar o a aparecer en el cuerpo físico las lesiones o los daños, que con el tiempo sí pueden ocurrir si no le hacemos caso a los síntomas. Entonces, si entendemos que cada una de las enfermedades o las experiencias de conflicto en términos una necesidad profunda, vamos a entender que la enfermedad es un proceso espiritual que el hombre elige, pero obviamente no lo elegimos con la conciencia tradicional con la que hablamos y funcionamos todos los días, porque nadie de nosotros elegiría conscientemente un proceso crítico, angustioso, una enfermedad si pudiéramos evitarlo. Pero sí, al decir elegir significa que en el momento, por ejemplo, en las noches, cada noche nuestro yo y nuestra alma sale de este cuerpo físico, por algo estamos inconscientes, no hay sentimientos ni hay pensamientos, o sea, nuestra individualidad no está en ese momento unida a la corporalidad biológica y etérica. Y al salir del cuerpo físico y biológico va a su respectivo mundo, va al mundo espiritual, vamos todas las noches a ese mundo. Y en ese mundo tenemos una vida muy importante, podríamos llamarlo una doble vida, porque tenemos encuentros con nuestros maestros, con nuestro ángel, con el Cristo, con hombres que ya han partido con los cuales tenemos vínculos afectivos, tenemos una actividad muy intensa, una actividad espiritual, una actividad espiritual, porque en ese momento vamos como espíritu, no vamos como hombres completos. El psicoanálisis o la psiquiatría diría es un viaje al inconsciente, tú dices que es un viaje con certeza a un reino espiritual. ¿Cómo puede mostrar eso? Es un viaje a nuestro hogar, al mundo del cual venimos y al cual vamos a volver cuando definitivamente dejemos nuestro cuerpo en forma permanente. ¿Cómo lo podría... ¿Cómo te da esa certeza? Esa certeza, bueno, tiene que ver con la transformación que se va produciendo en cada persona a lo largo de la vida producto de ir siguiendo un camino. No es una creencia, sino que es una convicción que se va dando producto de un... No, la palabra puede ser un poco a lo mejor decir evolución. Podríamos decir es una evolución, una transformación que se va generando cuando uno va siguiendo un camino y dentro de ciertas pautas. Me gustaría leer una frase que es muy interesante que sale acá. De Rubel Steiner. Una frase de Rubel Steiner que fue quien entregó la antroposofía como para poder mostrar someramente esa imagen. Dice, cuando el hombre obra de acuerdo con la voluntad de aquellos seros espirituales responsables de la evolución de nuestro mundo, su propio ser intrínseco será semejando a ellos, tornándose capaz de experimentar aquella esfera. O sea, esta esfera o estos mundos suprasensibles a lo que nos estamos refiriendo están ahí. Están esperando que cada uno de nosotros como seres humanos los alcancemos en plena lucidez y en pleno despertar. Se podría decir que tal vez esta ciencia espiritual de origen antroposófico cuyo maestro fue George Steiner Rubel Steiner Rubel Steiner perdón, me equivoqué antes dije George Steiner también ese otro filósofo. ¿Es de alguna manera la ciencia del futuro la ciencia que espera al hombre? Uno podría imaginar que tal vez en varios siglos o milenios más cuando miremos nuestra ciencia la vamos a encontrar llena de limitaciones y que es la ciencia una ciencia más completa digamos y que esta sería la de hoy una ciencia incompleta. La de hoy es cierto es una ciencia absolutamente incompleta puesto que ve una parte de la realidad esa parte de la realidad que ve es la verdad no significa que no sea real lo que vemos desde el punto de vista biológico orgánico. Esta ciencia concreta o materialista mi impresión personal es que va a seguir desarrollándose en forma muy profunda y va a ir llevando a muchos seres humanos a una conciencia cada vez más rígida cada vez más endurecida en el sentido de que estos seres humanos solamente van a poder percibir como real el mundo de los sentidos y se les va a ir cerrando cada vez más la percepción de los mundos suprasensibles. Pero por otro lado se va a ir desarrollando y se está desarrollando ¿no es cierto? La antroposofía lleva 80 años en el mundo pero está recién ¿no es cierto? en ese sentido dando sus primeros brotes va a ir apareciendo una ciencia del futuro que no es una ciencia paralela ¿se habla de complementariedad a veces con este tipo de disciplinas? Claro, no es ni paralela ni es alternativa es una ampliación de la ciencia tradicional porque para poder entrar en el mundo antroposófico hay que estar parado primero en la tierra hay que haberse formado el médico como médico tradicional y desde ahí ampliar el conocimiento ampliar la conciencia para que se nos vayan revelando estos otros planos O sea, esto no estamos hablando aquí de cura chamánica porque hoy día hay una confusión en el mercado de la oferta médica alternativa hay de todo curanderos chamanes maestros entonces, hay una confusión ¿qué es lo que distingue distinguiría la medicina antroposófica específicamente la psiquiatría antroposófica que esto ejerce de otras digamos ofertas entre comillas alternativas new age etcétera etcétera primero que nada el hecho de que con el camino antroposófico uno puede formarse una imagen real del hombre que se hace muy coherente y en ese sentido quiero decir que esa es la ciencia de alguna forma del futuro este camino antroposófico este poder pensarse por ejemplo al hombre con todos sus cuerpos debe ser un impulso que se puede introducir en todas las áreas académicas del mundo debiera estar ya como un camino de pensamiento en todas las universidades del mundo sin embargo eso no es tan fácil porque hay toda una corriente opuesta que siempre va a existir a la evolución que se opone a través del miedo a través de los prejuicios a través de las culpas ¿no es cierto? que hace que esto se dificulte que no sea tan fácil que esto pueda ser introducido y que pueda ser pensado por el hombre porque el camino antroposófico como dije no parte como una creencia una convicción parte de una observación rigurosa desprejuiciada aterrizada y científica tradicional desde ahí se nos van revelando los otros mundos desde ahí se va produciendo una transformación en esta conciencia del investigador que no necesariamente perdón tiene que ser médico esto cubre todas las áreas del saber si hay una pedagogía antroposófica hay una agricultura hay una pediatría también ¿no? toda una pediatría está la agricultura está la odontología está la ciencia social está en todas las áreas de arte ¿no se ha desarrollado más en Alemania en los países nórdicos? principalmente en los países de Norte perdón de Centro y Norte de Europa y también en Norteamérica quizás diríamos remontarnos a la fuente y a este hombre que fue Rudolf Steiner que probablemente muchos de los que nos están escuchando no han oído nunca hablar de él así brevemente ¿quién fue Rudolf Steiner? ¿y qué es lo que descubrió? tengo entendido que el partido siendo era un hombre que su corazón estaba dividido a su espíritu entre dos pasiones la ciencia y lo espiritual y que de alguna manera trató de juntar de conciliar aquello que parecía sobre todo en el siglo XIX que era un siglo muy positivista como radicalmente opuesto exacto ahora Rudolf Steiner viene justamente a nacer viene al mundo ¿no es cierto? y nace en el momento mismo en que la ciencia se transforma ¿no es cierto? en el instrumento del saber humano mitad del siglo XIX Rudolf Steiner nace en Alemania en 1861 y muere en 1925 durante toda esta etapa él tiene una misión es un ser obviamente de un nivel de evolución por sobre la humanidad por resto sobre el promedio de la humanidad él viene con la tarea de entregarle al mundo el camino para que podamos abrirnos paso en el saber científico desde la ciencia tradicional hacia los mundos espirituales es un hombre que recorre ¿no es cierto? el saber humano de una forma muy aterrizada a través de todas las estructuras científicas de la época y de ahí va poco a poco haciendo su camino y entregando este que podríamos homologarlo como a un puente para que podamos hacer el paso el aprender a conocer los mundos espirituales y entregarnos esos elementos fue un gran lector de Guiote por ejemplo exactamente Guiote fue una gran fuente para se dice que Guiote fue de alguna forma el precursor de la antroposofía porque él si bien es cierto fue un científico fue un escritor fue un poeta fue muchas cosas pero básicamente fue un gran científico y su obra científica es muy desconocida y fue el precursor porque él entrega una forma de conocer ¿no es cierto? la naturaleza y que se le empiezan a revelar los mundos suprasensibles en una época en una época en que todavía el pensar humano no estaba preparado para llegar a la antroposofía también creo que Steiner conoció a Nietzsche fue contemporáneo de Nietzsche le tocó conocerlo en el momento en que Nietzsche estaba ya trastornado es muy interesante como él lo describe lo que ve en Nietzsche enfermo trastornado y lo que ve en Nietzsche fuera de su cuerpo Steiner fue contemporáneo de todos los digamos los científicos de todas las personas que tuvieron alguna trascendencia en todas las áreas de la ciencia humana durante su existencia terrenal volvamos ahora a la psiquiatría a ver el área donde tú te desempeñas tú como terapeuta antroposófico ¿en qué se diferencia tu manera de ser terapeuta de lo que sería un psiquiatra normal uno va con una depresión una angustia a enfrentarse con ese psiquiatra ¿cuál sería tu trabajo terapéutico? a ver en general la aproximación terapéutica o la aproximación médica que se establece en la antroposofía en primer lugar es entender a este ser humano completo no voy a ver solamente su biología su corporalidad sino que me voy a fijar al tener esta imagen de este hombre más completo en todo su ser desde ahí yo establezco una relación mucho más cercana mucho más real que la que se establece en la medicina actual desgraciadamente eso es que estía en la medicina hace algunas décadas pero casi a veces ha ido siendo más concreta más técnica más fría más materialista y más distante yo me doy un tiempo de una hora con cada persona y eso me permite salirme de mí y entrar en su mundo por lo tanto establezco una relación de yo a yo que es fundamental para poder sanar y para poder establecer un vínculo terapéutico con un paciente sin embargo uno siempre escucha de que el psiquiatra debiera separarse del paciente y mantener hay que hacer un trabajo justamente para no involucrarse ¿qué piensas tú de esa visión? esa visión es un poco el camino psicoanalítico que es una técnica muy particular dentro de la psiquiatría no necesariamente de la psiquiatría porque no todos los psicoanalistas son psiquiatras en la que se establece una relación muy distante muy fría y desde esa perspectiva se va interpretando lo que el paciente dice pero no se establece una relación con la persona yo creo que no puede haber relación de sanación si no hay un encuentro entre estos dos yoes y en el que hay además una entrega porque se dice Stein lo dijo por ejemplo y es muy cierto si uno no entrega una parte de su ser y no se involucra una parte de su ser con el paciente o la persona a la cual está intentando sanar no puede haber un verdadero proceso de sanación y eso lo saben todos los médicos no solamente los psiquiatras y los médicos en general ellos saben que por ejemplo cuando establecen un vínculo a veces muy simple de escuchar a alguien de conversar unos minutos más allá del tiempo tradicional con el paciente se produce un proceso mágico de sanación digo mágico porque ellos no saben la interacción que se está dando de estos distintos cuerpos y la energía que está fluyendo pero se produce un proceso muy real ¿qué está pasando en esa posibilidad es que escribirlo desde esta ciencia espiritual entre el paciente y el médico? ¿qué está interactuando ahí? no tendría que describirlo así de partida están interactuando mi yo o sea mi parte espíritu hay una apertura están interactuando mis sentimientos mi parte alma y también mis fuerzas etéricas por no decirlo físico en la medida que también nos estamos mirando y hay una interacción o sea hay una interacción completa en la que yo entrego algo en la que yo inspiro a esa persona en la que yo entrego una parte de la energía por eso que un verdadero proceso terapéutico como se dice cansa ¿no? es un proceso muy real en el que si uno pudiera tener una visión o una percepción de toda esta fuerza suprasensible vería un intercambio de colores vería un intercambio de fuerzas vería un intercambio de presencia de energía de energías exactamente ahora cuando uno está realmente en una verdadera actividad terapéutica de sanación no necesariamente uno tiene que estar en el camino antroposófico le puede pasar a cualquier médico que realmente trabaja en ese sentido con una verdadera apertura uno lo que está haciendo es ser un canal es ser un instrumento de otros seres que están en el otro plano en el plano espiritual y que están actuando a través de uno uno es un instrumento de sanación cuando los médicos dicen yo sané eso es una ilusión los médicos no sanamos per se nosotros podemos ser un instrumento de sanación en la medida que dejamos entrar esa presencia más luminosa más elevada que está actuando en ese momento a través de nosotros y que permite llegar al yo del paciente entregándole un mensaje entregándole energía entregándole la fuerza la inspiración para que esa persona pueda reencontrar su camino y muchas veces veces uno ve después que de una sesión la persona sale distinta dice algo me pasó algo ocurrió y uno no ha hecho nada ni tan inteligente ni tan en ese sentido complicado simplemente ha actuado se ha abierto ¿cierto? y se ha comunicado de una verdadera forma profunda con esta persona y aquí uso la palabra comunicación porque en el mundo actual cada vez los seres humanos nos estamos comunicando menos la tecnología moderna nos está produciendo por así decir la ilusión de que nos comunicamos dado que nos notificamos a través de los distintos instrumentos tecnológicos que están existiendo pero eso es una ilusión porque a medida que no hay un encuentro entre un yo y otro no hay verdadera comunicación entonces tú en ese sentido eres crítico del desarrollo de la virtualidad del mundo de computadores en que vivimos el contacto a través del message todo ese mundo que está viviendo hoy día por ejemplo la gente joven ¿cuál es tu diagnóstico? podría decir crítico tengo muy claro lo que significa y lo que está pasando con eso no sé si la palabra es crítico pero en el fondo claro es cosa de preguntarle a las personas del mundo moderno si son más felices si están más contentas si están más en paz con todo lo que está produciéndose con el desarrollo tecnológico el 99% va a decir que no no está mejor el desarrollo tecnológico y toda esta instrumentación que cada día está ¿no es cierto? actuando sobre los seres humanos lo que hace es rigidizar nuestra conciencia llevándonos a un actuar a un reaccionar cada vez más eficiente en lo técnico en lo mecánico pero cada vez desarrollamos menos nuestra conciencia de seres espirituales y cada vez en ese sentido pensamos menos o sea es un desarrollo tecnológico que atrapa nuestro saber y nuestro percibir en el mundo material precisamente de una forma sabia tan poderosa que impide y dificulta cada vez más nuestro despertar a la percepción de los otros planos al punto que cada vez nos percibimos menos como seres ¿no es cierto? espirituales sería interesante tal vez Luis tomar una enfermedad no específicamente psiquiátrica salirnos un poco del ámbito porque tú eres médico por ejemplo el cáncer que es una enfermedad que también está lamentablemente de moda exacto desde la mirada antroposófica ¿qué es el cáncer como enfermedad y como proceso? ¿qué pasa ahí? claramente por lo que te he escuchado la mirada antroposófica es la enfermedad completamente distinta de la del médico hay un cáncer hay que aplicar quimioterapia hay que enfrentar esas células malignas exactamente pero la antroposofía me imagino que tiene otra mirada y no sé si tiene una terapia alternativa o complementaria cómo enfrenta y cómo ve esa enfermedad tan emblemática ¿es una enfermedad emblemática de este tiempo el cáncer? yo creo que sí absolutamente ¿así como fue la tuberculosis en el siglo XIX? absolutamente es cierto que el cáncer lleva ya varias décadas siendo muy frecuente pero cada día está más presente ¿y por qué? ahora eso es interesante entender por qué el cáncer se está presentando cada día en más personas y entender un poco ¿no es cierto? qué es este cáncer qué significa el cáncer ¿no? ahora la medicina y la ciencia actual sabe que el cáncer se presenta a personas a veces que tienen determinadas características en determinadas edades de la vida en determinadas circunstancias en que esa persona o sea debilitado o está bloqueada en algún conflicto o está pasando por algún proceso que de alguna forma a lo mejor no lo puede enfrentar no lo puede entender y aparece este cáncer o sea hay una cierta relación que ya la medicina tradicional entiende en el cáncer ¿qué es el cáncer? ¿no es cierto? y por qué cada día se hace más frecuente mirado desde un punto de los cuerpos del hombre el cáncer es un crecimiento indiscriminado de células ¿no es cierto? en alguna parte del organismo que crecen en forma desestructurada y desproporcionada y absolutamente ajena a la conducción de este yo de esta parte espíritu que es como nuestro instrumento superior ¿no es cierto? es como si el cuerpo se revelara o se independizara el yo exactamente como una parte de nuestro cuerpo nuestro cuerpo etérico tiene que ver con las fuerzas etéricas que son las fuerzas de la reproducción celular en un momento determinado empezaran a reproducirse y a crecer en forma absolutamente discriminada y a invadir el resto del organismo humano hasta el punto de causar la muerte ¿qué pasa con este yo? ¿no es cierto? que es el instrumento superior estos cuerpos del hombre si bien los definí muy someramente hay que entender que están uno inmerso del otro el yo tiene la misión de alguna forma de dominar de controlar las experiencias que ocurren a través del alma los instintos los impulsos las emociones y los sentimientos entonces ¿qué pasa con el yo humano en el mundo actual? que está cada día más dormido está cada día con más conflicto cada día con más dolor cada día se percibe menos a sí mismo como un ser espiritual cada vez pasa lo que yo llamo la jubilación espiritual a muy tempranedad que es en que el hombre ya se entrega el hombre ya no busca más ya ni siquiera tiene conciencia de la trascendencia de la vida ni del sentido de seguir mejorando avanzando y evolucionando entonces el cáncer en la mayoría de los casos tiene mucho que ver con que este yo humano con que nuestra naturaleza se paraliza se duerme se frustra no quiere o no puede de una u otra forma seguir adelante entonces al experimentar este conflicto esta crisis este yo se debilita es como que suelta el mando del resto de la corporalidad es como que quiere irse como que quiere volver a su mundo origen sin saber que es allá donde quiere ir y esta debilidad del yo puede permitir que una parte de las otras corporalidades no es cierto tome vida propia y empiece a invadir o sea es una imagen en ese sentido completamente distinta y que es lo que hace una medicina antroposófica ante una enfermedad tan complicada que produce miedo que paraliza que hace un médico antroposófico ahí en ese caso en primer lugar no es cierto abordar a esta persona ayudarla a entender donde está en su vida en qué momento de su recorrido biográfico está qué está pasando con su vida reconocer todos sus mecanismos tal como reconoce la cicatriz adicional su estructura de personalidad sus mecanismos de defensa formarse una imagen de su cuadro interior de salud mental y entender por qué esta persona está buscando esta crisis y dónde está detenido toda enfermedad tiene una explicación tiene un sentido no es que un cáncer aparezca porque sí solamente nada nada o sea si pensáramos así tendríamos que atribuirle a la casualidad o al azar o a la buena suerte o a la mala suerte ¿no se le puede atribuir a los genes? no los genes tienen que ver solamente con nuestra corporalidad biológica con nuestra corporalidad física pero nosotros vivimos en este cuerpo y un proceso de esa trascendencia siempre es una búsqueda del yo para poder fortalecerse y poder continuar su camino en la vida si entendemos que el venir al mundo el venir a un cuerpo físico el nacer es una experiencia de una trascendencia muy importante por algo necesitamos vivir y en este vivir y en este libre decidir en la vida diaria vamos labrando nuestro destino ¿no es cierto? vamos a entender que una experiencia de conflicto y de crisis es necesaria muchas veces en la vida como un pequeño terremoto o como un pequeño impacto para remesernos es como el grito del espíritu exactamente el cuerpo exactamente el espíritu el espíritu que grita le grita al hombre para darnos la oportunidad de tomar conciencia de despertar de preguntarnos ¿qué me pasa? ¿qué es esto? ¿qué tengo que aprender? ¿hacia dónde tengo que ir? es una oportunidad en que el yo puede fortalecerse como una forma de reencontrarse con nuestro propio origen espiritual y de esa forma darle un nuevo impulso a la vida para seguir aprendiendo porque la vida es una escuela Luis quizás para entender esta visión del cuerpo que me parece muy hermosa estéticamente muy interesante de los cuerpos tal vez mirar el fenómeno de la muerte ¿cómo ve la antroposofía o la medicina la muerte el cadáver ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa con los distintos cuerpos? ¿también eso permite entender mejor este milagro este extraño milagro que es el cuerpo humano? Entendamos primero lo que es el dormir ¿cierto? el dormir es el desprendimiento de los dos cuerpos superiores el de la conciencia y el de la autoconciencia el alma y el espíritu se desprenden noche a noche de nuestro cuerpo como dije hace unos minutos y vuelven a su mundo de origen para recargarse para inspirarse para prepararse para volver a un nuevo día al día siguiente pero si lo miramos desde el mundo espiritual ese cuerpo físico biológico queda impregnado queda habitado por este cuerpo etérico que lo rodea básicamente en algunos centímetros tiene la misma forma del cuerpo biológico pero lo rodea en algunos centímetros ahora la muerte es el desprendimiento definitivo de los tres cuerpos suprasensibles no solamente sale el yo y sale el alma sino que se desprende en forma definitiva el cuerpo etérico el cuerpo etérico al abandonar el cuerpo biológico deja toda esta sustancia material ¿no es cierto? o mineral que ha sido transformada y llevada a vida por el cuerpo etérico la deja a merced de sus propias leyes al retirarse ¿qué significa eso? que este cuerpo biológico inmediatamente se desintegra y vuelve a formar parte del reino mineral entonces la muerte es el abandono definitivo de nuestro cuerpo y el reintegro a los mundos espirituales es el fin de una etapa el fin de una misión ¿qué tiene que ver esto con la reencarnación si no la comparamos con la visión hindú de la reencarnación? ¿tiene algo que ver? es totalmente distinta en la visión antroposófica en la versión hindú de la reencarnación yo he leído y he escuchado mucho que hablan de que el ser humano el hombre el yo o espíritu humano puede volver a reencarnarse en un animal o en otro ser y eso no es así por lo menos desde la visión antroposófica y lo que mi intuición me dice o sea la reencarnación no sé si tú me estás preguntando una imagen de la reencarnación ¿cuál es la visión de la reencarnación en la antroposófica? la reencarnación es que el hombre nosotros como hombres como seres humanos ¿no es cierto? como espíritus humanos tenemos un destino tenemos la posibilidad de alcanzar un nivel de desarrollo un nivel de evolución que se nos ha sido otorgado como una posibilidad y ese nivel de evolución o de desarrollo que se nos ha sido otorgado se llama el arquetipo o la libertad eso significa que para poder alcanzar ese nivel de evolución y desarrollo tenemos que ejercer el libre decidir o libre albedrío para ir optando ¿no es cierto? a la posibilidad de alcanzar esta libertad ese nivel de evolución o desarrollo que le está asignado al hombre que se dice ¿no es cierto? en las imágenes biblia que muchos van a poder son muchos los elegidos pero pocos los escogidos muchos los llamados los llamados perdón ¿no es cierto? significa que es un camino muy largo de hecho de muchos miles de años en los cuales nosotros como yo es humano vamos a tener la posibilidad de ir optando en el libre decidir para poder alcanzar ese camino de libertad ahora para poder alcanzar ese camino de libertad tenemos que salir de nuestro mundo de origen tenemos que salir del mundo espiritual tenemos que descender tenemos que apartarnos tenemos que sumergirnos en la tierra en un cuerpo que es ajeno a nuestra naturaleza que tiene varias capas el cuerpo físico el cuerpo etérico en el alma en ese cuerpo en esas capas se sumerge el yo para cumplir una tarea o una misión humana obviamente en una vida es imposible cumplir toda la tarea o todo el designio que nos está dado como posibilidad y me gustaría leer una frase muy sencilla porque uno podría hablar mucho sobre la reencarnación y es muy complejo poder explicarlo para decir así como toda una vida no adquiere sentido a partir de uno solo de sus días la existencia de una individualidad humana no se explica a través de una sola de sus vidas o sea vamos a necesitar venir muchas veces a la tierra a cumplir no es cierto la tarea de tener la libertad de aprender para ir escogiendo quizá uno podría ver en esta visión antroposófica a ver uno podría hacerle una crítica en el sentido de que pareciera que sin de cuerpo y espíritu es decir pareciera que el cuerpo fuera simplemente una suerte de cáscara o de elementos donde un espíritu viene a alojarse como que reproduce una exisión cuerpo y espíritu y de alguna manera esa exisión cuerpo y espíritu yo tengo la sensación de que le ha hecho mal al ser humano a través de la historia separar tan tajantemente cuerpo y espíritu no hay una unidad íntima entre espíritu y cuerpo la hay absolutamente la hay absolutamente yo creo que el que ha producido esa gran disociación es la ciencia moderna en el sentido de que nos hace percibirnos a nosotros solamente como una entidad biológica y corporal y descalifica o niega absolutamente la existencia de lo que no podemos ver con los sentidos tradicionales ahora el cuerpo físico si bien es cierto es un cuerpo material ¿no es cierto? el que vemos para que ese cuerpo material pueda llenarse de materia existe también un cuerpo físico o arquetipo espiritual de cuerpo físico que ese no es el que vemos con los sentidos físicos ¿no es cierto? este cuerpo biológico se llena de materia en la forma que tiene de cuerpo humano precisamente porque detrás de ese cuerpo material existe este arquetipo físico que es espiritual entonces todos estos cuerpos o reinos están absolutamente unidos y ligados entre sí no podríamos ser hombres y alcanzar nuestro destino como seres humanos y hombres si no viviéramos dentro de esta estructura corporal tan compleja es más nada de lo que podemos percibir como material existe o podría existir si no existiera su contraparte espiritual todo lo que se materializa todo lo que en la tierra se condensa y podemos ver con los sentidos físicos existe primero en el mundo de la idea o en el mundo espiritual como se llama hay un elemento que me parece interesante en la consideración troposófica en la mirada y que puede ser incluso práctico en términos de la vida de cualquier ser humano es esta división de la vida en septenios exacto me gustaría que me explicaras eso y que utilidad tiene entender que hay septenios o etapas distintos ciclos dentro de la vida de cada uno de nosotros no sé si podría ser una utilidad pero si es cierto que si uno observa la evolución de la vida humana desde el nacimiento hasta la muerte del nacimiento